La detección de magma muy cerca al cráter del volcán Nevado del Ruiz está generando calentamiento en el complejo volcánico. La variación térmica, según los expertos, podría generar una erupción. Su zona de influencia permanece en alerta naranja. El fenómeno que más alerta al Servicio Geológico Colombiano en el monitoreo del volcán Nevado del Ruiz es la presencia de un magma que se está moviendo desde marzo y abril, cuando el nivel de actividad pasó a naranja o dos. Generó toda esta sismicidad, que incluso llegó a tener más de 10.000 sismos en un solo día. Ahora está más cerca al volcán, está ahí en el cráter debajo. La visualización desde un satélite a muchos kilómetros de una variación térmica superior sugiere que hay un cuerpo caliente muy cerca a la superficie en el cráter que corresponde a ese nuevo magma que busca salida. Ese domo es un magma que está ahí ya emplazado en el fondo del cráter. Imposibilita al otro que llegó salir directamente. El magma, que se considera muy superficial, brinda dos lecturas diferentes. Es posible que ese magma se quede ahí y se vaya enfriando y no tenga que hacer erupción. Y la otra opción es que efectivamente se presurice y explote. El cráter del volcán Nevado del Ruiz tiene 900 metros de diámetro. El tamaño del domo que actúa como tapón es de aproximadamente 150 metros y la cámara magmática superficial del volcán, que se está moviendo, según el experto, alcanzaría hasta 3 kilómetros de profundidad.